No hay que quitar los silbares, sin que se acabe la breta, que si el dos y dos se duerme, y otras se vende en la tienda. Si te gustan mis hechoras, siento ruidos a decir, yo te siento las costuras, y no vuelves a conocer. Yo te siento las costuras, y no vuelves a conocer. Para un barbero en su oficio, eso no trae desventaja, que cuanto más jabón antes, corre mejor la navaja. Pero por qué no arnecisma, cuando ya casada estés, sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. Sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. ¡Ay, que más tuve la venta mala fe! ¡Ay, que más tuve la venta mala fe! ¡Ay, que más tuve la venta mala fe! ¡Qué mala fe! ¡Qué mala fe!